Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más de su podcast, Impulso Creativo. Esta vez tenemos de invitado a Brandon Balmaceda. Estamos grabando por segunda vez. Creo que ya lo sabían, pues. Había salido un poquito mal, pero esta vez lo estamos haciendo bien, así que ha valido la pena. Nada, Brandon, bienvenido. ¿Cómo vamos, Luis? Gracias, Dani. La verdad, contento de estar acá, haciéndole, como decimos, por segunda vez. Pero creo que fue una lección para ambos. Para hacer las cosas de calidad y nada, que esta plática le sirva a más de algunos. Creo que sí, va a servir más de alguien. Para los que no ubican a Brandon, Brandon es arquitecto. Como veo, somos colegas. De hecho, estudiamos en la misma universidad. Y Brandon, también es emprendedor, sacó una marca que se llama Nika Hipster. También actualmente anda en los rumbos del diseño interior y arquitectura, volviendo de donde naciste. Y de ahí me nace esta pregunta. ¿Cómo alguien que es arquitecto termina vendiendo ropa? Sí, y luego, de hecho, ¿qué te digo? Mi familia es una de esas de que en su momento me dijo, ¿cómo pasaste de ser arquitecto a vender ropa? Y te digo, nosotros iniciamos en el 2018, o sea, después de una crisis. Pero es que fue realmente un momento de incertidumbre. O sea, nosotros estábamos, en mi caso, creo que muchos jóvenes. Recién salió de la universidad yo. ¿Quiere comerse al mundo? Sí, o sea, terminé la universidad en 2017. Yo miraba la construcción a tope y dije, bueno, ya quiero terminar la universidad para irme a comer al mundo. Precisamente en lo que estudié. Bueno, para resumir un poco, iniciamos en el 2018. Inicié con un compañero de la universidad, la marca Nika Hipster. Fue en esas noches de desvelo, de buscar qué hacer. Queríamos realmente ser unos jóvenes de que fueran como que no quedarse estancados, sino decir, no, tenemos que realmente... Sí, o sea, estábamos frustrados. Creo que no pasaba todo. Pero queríamos realmente salir de ese estado. Y en esas noches, nosotros habíamos hablado años atrás del concepto hipster, esa subcultura que nos gustaba a los dos. Y bueno, vamos a hacer esto en Nicaragua. Vamos a mezclarlo un poco con los nicaragüenses en su momento. Hoy en día ha cambiado un poco, ha evolucionado. Y nada, casi tres años y estamos acá realmente con una buena aceptación del público. Porque aguantamos otra crisis aún peor. La vimos, como dice el buen nicaragüense, pálida. Ahí te pregunto cómo han hecho para batallar con esas crisis que le han tomado. Porque nacieron en tiempos de crisis y todavía viene una crisis peor, pues, que fue la de la pandemia porque es a nivel global. Claro. Y no cambiar creo que la vida en general. ¿Cómo han hecho para mantenerse y batallar con eso? Sí, mira, te cuento. Nosotros, 2019, Dani, ya íbamos arrancando fuerte con Ica Hipster. De hecho, éramos dos socios los fundadores. Entonces, nosotros realmente, cuando llegó el 2019, decidimos realmente entre los dos socios qué vamos a hacer, cómo realmente tomamos un nuevo rondo, cómo realmente vamos a escalar un nuevo nivel. Y fue donde incorporamos un nuevo socio y, ¿qué te digo? Fue una persona que realmente vino a aportar muchísimo a tal grado que terminamos 2019 en diciembre con buenas ventas, o sea, con buenos números hasta llegar al punto de que nosotros decidimos ok, se nos tomamos ya utilidades como socios, unas utilidades ya algo buenas o realmente o invertimos, en este caso, en una tienda física. Enero de 2020, nosotros estábamos arrancando ya con una tienda física. Sí, sin imaginarnos lo que iba a pasar. Nosotros haciendo una inversión y proyectando que, a ver, en ocho meses, qué sé yo, nosotros ya estamos recuperando esa inversión y ya estamos en buenos números. Y estábamos, a ver, fue en marzo que estalló esto, ya como abril, creo, acá en Nicaragua. Y fue un momento de incertidumbre porque, o sea, de pronto todo el mundo, vos sabes, en su casa. Dejó de salir. Dejó de salir. Y eso que aquí no fue una cuarentena obligatoria. De hecho, sí, aquí no estuvimos con tantas restricciones. Pero aún así, pues, el cambio fue rotundo. A tal grado que solo un mes pudimos realmente ya sobre... Sí, nos pudimos mantener. Fueron como tres meses. Sí, fueron como tres meses en tienda física. Pero le fue bien, o sea, iba bien. Sí, o se pintaba que iba bien. La verdad, pintaba que era algo que iba a ser ascendente. Pero vino esto y nos hizo, pues, sentar los pies en la tierra. Pero ahí vino, pues, otra parte que es muy importante. Y que fue recordar el inicio. O sea, nosotros empezamos sin nada. Empezamos con un... Sí, empezamos con un no directo. Con una respuesta negativa. Y nos volvimos a encontrar un escenario de que tenemos que... A mí me nace una pregunta, volviendo a los de los inicios, porque creo que cuando salga este podcast, ya salió un podcast donde hablamos del miedo. Ajá. ¿Cómo rompes esa barrera del miedo y atreverte a hacer las cosas? Y sin miedo a la crítica, al que dirán, a lo que hablábamos de cómo es arquitecto y venderlo. O sea, ¿cómo perdieron ese miedo a lanzarte y a hacer las cosas? Fíjate que yo, este chavalo, en la universidad yo fui bien curioso por ir a temas allá fuera tal vez de lo que yo estaba estudiando. A ir a charlas de innovación, charlas de emprendimiento, porque es un tema muy actual. A ver, qué sé yo, podcast, a ver historias realmente que te inspiraban. Entonces, realmente, nosotros cuando nos vemos en estas situaciones, decimos así como de que no. Realmente, miramos casos de éxito que empezaron de la nada. Entonces, no hay que limitarse, no hay que ver dónde estás. Yo creo que esa es la clave, como que ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Sí. Entre más te nutrir, creo que más posibilidades, más caminos ves. Y algo muy interesante que me hablabas la otra vez, de que al final puedes coger otros caminos, pero al final querés cumplir el mismo destino. Vos no descartás lo de arquitectura, a pesar de que te tuviste que inclinar por otro camino para poder seguir a lo mismo. Sí, de hecho te cuento. A ver, yo prácticamente termino 2017 arquitectura, y yo 2018, 2019, yo estoy en otra cosa diferente. Ligado al diseño, pero distinto. Pero ahorita, sí, ahorita 2020, yo termino mi carrera completo, ya tengo mi título, hago mi defensa final, ya tengo mi título de arquitecto, y vuelvo realmente en el camino de que yo solo tal vez me debí un poco, pero tal vez fue un atajo, para seguir en el mismo sueño enfocado. Y es por eso que ahora 2020 ya estoy ligado en lo que amo, lo que es mi carrera, lo que es la arquitectura, y siempre con esta parte nueva, que es el diseño, el diseño de moda. Sí, yo creo que me considero una mente creativa, y creo que vos también. Yo creo que las mentes creativas al final se sienten bien y se sienten libres cuando estás creando algo. Sí, de hecho. O sea, cuando estás innovando, cuando estás haciendo algo diferente. Creo que lo que nos marca bastante es la diferencia, es un poquito diferente a lo que la gente normalmente viene haciendo o pensando. Y eso, pues, nos caracteriza al ser creativo. Sí. Entonces, me estás diciendo que estás volviendo a la parte de arquitectura, y es que ahora emprendiste también, creo que con una socia, lo que es el diseño interior, ¿no? Sí, así es. Si nos ha hablado un poquito de eso. Claro, bueno, en Croveto Design yo me uní a una visión existente. Croveto Design se fundó en el año 2019, fue en Costa Rica, de hecho, una arquitecta nicaragüense. Pero Radica ya no, o sea, vivegan. Ella no, ella trabajaba allá, pero es de origen nicaragüense. Ella es Greta del Croveto, yo la conocí en el año 2019, ella me platicó de su visión, y realmente como que yo sentí que encajaba también con mi gusto. Ya para el año 2020 seguimos platicándole, y ella me dijo, yo trabajé con Croveto Design en Costa Rica, pero siempre lo que yo he querido es que Croveto Design esté en Nicaragua, que empiece en Nicaragua. Entonces, ella me dio la confianza, debió empezar en el año 2020, y realmente con un concepto bien claro. Con tomar espacios realmente desordenados, espacios que uno puede tener en su casa y que dice, realmente ese espacio está completamente destruido, espacios que no le ve futuro. Realmente agarrar eso y sacar un espacio totalmente genial. Y algo que tiene que ser aquí muy latente es el bajo presupuesto, porque sabemos que en Nicaragua no es parte de nuestra cultura, de que los espacios no los decoramos, que sencillamente tengan las cuatro paredes de piso y techo es suficiente, pero yo creo que es por la parte económica. Yo creo que más de alguien quisiera tener un espacio bonito, pero la economía nicaragüense hay prioridades. Sí, sí, sí. Pero ustedes tratan de incorporar eso. Obviamente también en la universidad nos enseñan eso. Claro, claro. Las obras tienen que tener bajo presupuesto, pero ustedes hacen bajo presupuesto del bajo presupuesto. O sea, hacen obras de calidad, pero a bajo costo, ¿no? Sí, es que la verdad ese es el reto, agarrar espacios que no parezcan. O sea, el cliente nos dice cuando ve él antes y ve él después, jamás me imaginé esto. Creo que ahí es donde viene la creatividad y también el por qué. Saber jugar con su ficha. Sí, tenés que demostrarle a la gente que realmente es una buena inversión el estar con un profesional. Entonces, creo que hemos dado buenos frutos. Creo que hasta el momento vamos dándonos a conocer como una marca que está haciendo las cosas distinto, tanto en el ámbito del diseño de interiores como la arquitectura. Y vamos cada vez aumentando. Ya damos servicios más personalizados. La construcción completa, la remodelación completa. Un proyecto llave en mano. Que el cliente nos dice, ok, aquí está todo y transforma. Yo creo que ese te mantiene contento porque volviste al camino, a lo que hablábamos antes, ¿no? A la frustración que sentía en 2018. Sí. Creo que ahorita ya se va yendo porque está volviendo al camino de lo tuyo, pero muchísimo mejor todavía porque vení con otro proyecto paralelo que es Nika Hipster, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, como te mencionaba, hoy en día Nika Hipster es una marca que va cada vez evolucionando. De hecho, no dudamos de que hasta el nombre en su momento evolucione, mute. Mute a algo nuevo porque queremos realmente que sea un concepto que la gente lo sienta que es para todos. Ah, porque el hipster es muy nicho. Sí, de hecho, sí, han habido personas que nos dicen, pero es que los hipsters están como que solo en un segmento, ¿no? Y realmente queremos que sea para todos, o sea, para grandes, pequeños, morenos, ¿qué te digo? Para todos. Excelente. Y eso... Una cosa que me gusta de ustedes es que pues iniciaron con camisetas, ¿no? Y ahora lo que hacen es confección. Ya eso es un nivel de marca más alto y el nivel de detalle para poder hacerlo excelente. Porque a mí me encanta su marca, personalmente me gusta. No he comprado una prenda, pero me gusta. Voy a comprar pronto. Sí. Pero me gusta y también me platicaste que todo es hecho en Nicaragua, ¿no? Sí, todo elaborado acá. De hecho, esta es de la última colección que estamos sacando. Y tratamos de hacerlo todo acá. Camisetas, camisas, lo que son pulseras, el cuero, que es muy habitual acá. Pero tratamos de darle un tratamiento y una presentación distinta. Y de hecho, creo que ese ha sido lo principal que a nosotros como marca nos ha ayudado. De hacer las cosas profesionalmente. Tratar de mostrar el producto nítido. Hay mensajes de que hasta nosotros nos llenan de alegría. Y nos dicen que estamos haciendo las cosas bien cuando la gente lo primero que pregunta es... Son de Nicaragua. Porque miran realmente un producto bien elaborado. Creo que te pasa con Roberto también. Sí, fíjate. Sí, realmente creo que tenemos que tener todos los chavalos nicaragüenses una visión progresista. O sea, de no quedarnos estancados. Y eso viene también, claro, de lo que consumís, ¿no? Creo que buscar la inspiración fuera de acá porque si no te engloba en una burbuja y no salís. Claro, hay que mantenerlo local. Pero también viendo lo que se hace en otro lado porque de eso te cambia un poquito la visión y la perspectiva. Así es. Más allá de lo que puedes llegar a ser. Así es. Entonces, ¿qué te digo? Realmente no ha sido fácil, Dani. O sea, prácticamente empecé con Nicaragua después de una crisis. Aguantar una crisis aún peor. Estar en el punto de quiebre de que seguimos o no seguimos con este proyecto. Aguantar, saber cómo ser resiliente en esa parte. Mantenernos y nuevamente ir resurgiendo poco a poco. Y gracias a Dios 2020 no solo resurgir con Nicaragua, sino con otra marca alterna que me apasiona. En este caso es Croeto Design. Con el diseño y la arquitectura. Que fiera lo con felicidad realmente porque creo que lo has hecho bien. Y a pequeños pasos. Creo que los pequeños pasos son los que hacen que al final se recorra largo camino. No hay que correr antes de que no sabes andar primeramente. Y eso me lleva a preguntarte, o no preguntarte, sino decirte que qué le aconsejaría. Más que aconsejar también, qué mensaje le das a las personas que no se han atrevido a emprender o que tienen ideas o proyectos y que no los han podido desarrollar por ese miedo. Siempre tenemos miedo. Sí, creo que el miedo es parte ya de todos. Es algo que se activa. Esa parte que cuando tu sueño quiere sobresalir, él quiere de alguna forma... Autosabotearte. Autosabotearte. Autosabotearte decirte no, pero es lo que te decía. El no ya lo tenemos ganado. Realmente las personas que han marcado la historia o que han hecho algo diferente han sido simplemente darle una gota más de valentía y no de miedo. Entonces mi mensaje creo principal para los jóvenes o para... No importa si sos mayor, es realmente saber que estás vivo. O sea, que tenés que aprovechar el tiempo. Yo tengo una frase que me gusta mucho y yo creo que una vida es suficiente. Una vida tiene que ser suficiente para que realmente luches por tus sueños. Yo no me imagino al menos llegar a una edad y a ser un anciano y no quiero quedarme con el... Yo hubiera o yo quise en su momento, me hubiera gustado. Creo que tenemos que, obviamente, dentro de nuestras posibilidades... En realidad también, no caer en una burbuja de... Ah, sí, yo puedo llegar a antes y, o sea, ser consciente. Sí, y si realmente tu meta la estás poniendo grande, es que tenés que irlas trazando hasta llegarla. Es incorrecto. O sea, trazarte en vez de que te dé un solo paso a paso y decir, ok, primero tengo que hacer esto y esto para poder llegar a eso. Creo que ahí está la clave. Sí, ahí está la clave. Y si tu frase está muy buena, creo que una vida es suficiente. A mí una de las cosas que más me aterra es no poder llegar a realizar los proyectos que más quiera realizar. Igual. Y una de las cosas que más me daría placer sería poder vivir de las cosas que me apasionan. O sea, por eso yo creo que ahí está la clave. Yo creo que ahí está. Para mí ese sería el éxito. O sea, poder hacer lo que te apasione y no simplemente tener, pues, mucho dinero o lo que sea, pero no estar a gusto con lo que estás haciendo. Sí, sí, sí. Creo que eso debería ser clave para que todos podamos llevar un poquito más plena la vida y más tranquila, ¿no? Sí, y nada, decirle también a la gente que está viendo este podcast, yo soy un emprendedor que está en ese camino. Me gustaría tal vez en unos 5 o 10 años hablar ya como un empresario con... Yo creo que es la meta de todo emprendedor llegar a ser empresario. Sí, con una trayectoria. Claro. ¿Cómo hacen ustedes dentro de las marcas que tienen para batallar con la competencia? Porque hoy en día, hoy en día la competencia está muy latente, más aquí en Nicaragua el tema del emprendimiento es una palabra demasiado sonada. Todos emprenden, todos quieren hacer. ¿Cómo hacen ustedes para diferenciarse? Un ejemplo, vos viajas a carretera Masáez, a carretera Sur, alguien puso pollo un día y a la semana hay 100 personas vendiendo pollo. ¿Cómo hacen ustedes para diferenciar si realmente sobresalir sobre eso y que su producto sea aceptado y no diga que es uno más del montón? Creo que es estar pendiente, obviamente, de tu competencia. No solo ver si tu competencia hace algo mejor, sino ver si se te va acercando hasta cierto momento en tu concepto diferenciador, como te digo. Creo que nosotros, nuestro punto ha sido de que trabajamos por colecciones en Nicaragipster. Tratamos de preparar un concepto, de un lanzamiento, un detrás de cámara, de que los modelos se sientan a gusto. Sí, de realmente que se vea un proceso, o sea, de trabajo, pero también lo más profesional posible. Entonces, obviamente, hay como sus secretos de la marca, de tu método para hacerlo. Pero creo que ahí también tienes que cimentar eso. O sea, Coca-Cola tiene su propio secreto. Entonces, ir creando como tu metodología que te permita como que cada vez ser vos mismo el que se ponga el listón más alto. O sea, ser ambicioso. Entonces, yo creo de que cuál ha sido nuestra capacidad como de entender cómo está el mercado. Ha sido eso de que la creatividad, que sea la creatividad lo que realmente nos destaque. O sea, cómo presentas el producto, la forma de la atención al cliente. Aquí en Nicaragua es algo pésimo. Entonces, creo que en nuestro país aún tenemos ese plus. Fíjate que hay muchas cosas que puedes explotar. Hay gente que dice, pero ¿por qué hacer esas esquinas y nadie lo está haciendo? Y es todo lo contrario. Hacelo porque nadie lo está haciendo. Sí, precisamente por eso. Entonces, creo que eso podría ser un plus, Dani. Presentarlo como lo más profesional posible a tal punto de que, no sé, al nicaragüense hasta cierto modo le encanta lo internacional. Somos pues como... Somos malinchistas, como dicen. Entonces, tratar de que se vea la marca bien cimentada, bien fuerte, bien sólida. Sí, me he comentado que les pasaba, que se les preguntan de si ustedes son Nica. Sí, incluso a pesar pues que está el Nica Hipster. Ha habido personas de que preguntan son, el producto es elaborado acá. Y sí, el producto es 100% nicaragüense. Con manos 100% nicaragüense. Entonces, creo que el plus está haciendo siempre eso. Ser ambicioso nosotros mismos, ¿no? No conformarnos. Ver que la competencia tal vez de un salto en que está, no sé, está presentando mejor sus productos. Ok, tenemos que realmente ser creativos para ver qué idea nueva se nos ocurre para que nuestra audiencia siempre lo mire atractivo. Siempre espere una nueva colección con ansia. Claro. ¿Cómo haces para que tus ideas y tus proyectos se mantengan frescos? A la otra vez me contabas de que tratas de rodearte de gente emprendedora también. Sí. Que piensa diferente, gente positiva y con visión y ambición de hacer las cosas, ¿no? Sí, de hecho creo que eso es vital. Tu círculo tiene que ser gente que igual te inspire. Gente de que esté en la misma onda de querer salir adelante. Entonces, creo que algo importante y que yo lo puedo contar ahorita en el 2021, por ejemplo, dos amistades de este círculo iniciaron en enero con nuevos emprendimientos. Y yo creo que también ahí viene algo que debe ser un plus como joven, o sea, de apoyar también a tus amistades. Hay un dicho que dice de que a veces tu peor cliente puede ser tus amigos, que no te apoyen. Y yo creo que tenemos que romper ese estereotipo. Y realmente, por ejemplo, yo creo que vos me preguntaste que yo estaba dando mucha publicidad de uno de los emprendimientos de un amigo. Yo pensé que era tuyo. Sí, por lo mismo. Yo creo que tenés que ayudar. O sea, en tu pequeña plataforma. Sí, lo que me decías es que ese pequeño like, ese pequeño compartir. Ese botón de compartir en tus historias a veces puede valer mucho porque llegas a muchas más personas. Igual, agradezco mucho a las personas cuando cooperan con eso y cuando te llegan mensajitos también. Claro. No importa lo que estás haciendo todavía. Sí, es genial, la verdad. Entonces, sí, creo que eso es importante. Saber rodearte y siempre estar con esa buena ambición de querer más y de apoyar, apoyar a tus amistades. De nada sirve que sigas adelante si los que están a tu alrededor no van con vos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es muy importante. Ya casi para cerrarlo, ¿qué viene para vos? ¿Qué viene para Nika Hipster? ¿Qué viene para Croveto? ¿Y qué otros proyectos te gustaría desarrollar? Sí, mira, yo, como te digo, para este 2021 tengo metas igual trazadas en los dos proyectos. Con Nika Hipster creo que se vienen colecciones aún mejor. Queremos realmente expandirnos más. Nosotros hemos quedado un poco más con el sector masculino, pero queremos realmente explorar. No solo más en los femeninos, sino también en los niños. Queremos que esto sea realmente más amplio y que el concepto así se vea. Y ahí puede mutar el nombre. Sí, puede mutar y de hecho vamos a ir preparando eso porque no puede ser de un día para otro. Claro, claro. Entonces, esa parte sería con Nika Hipster. Con Croveto Design realmente estamos creciendo cada vez más. Estamos fortaleciendo un equipo de especialistas que trabajen con nosotros porque nuestro objetivo... Ya tener un equipo. Sí, ya tener un equipo. Tenemos ya uno, pero queremos obviamente tenerlo más cimentado, más amplio. Y seguir haciendo renovaciones a gran escala, a pequeña escala. Y nada, seguir realmente de la mano con esos dos proyectos de momento. Y como te digo, me gustaría estar, qué sé yo, unos 5 o 10 años en un podcast. Hablando como empresarios. Ya hablando que son empresas bastante exitosas. Dios quiere, vaya para largo. Y ahí te voy a invitar. Claro. No como el tema del emprendedor, sino como empresario. Esperamos que sí. Nada, yo quiero de mi parte felicitártelo porque creo que lo que has hecho ha sido bastante bien. Momentos de crisis creo que han sido duros. Quiero decir que cuando las cosas pinten bien, les vaya muchísimo mejor. Ojalá que sí. Espero las cosas te salgan bien, loco. Nada, seguir echando ganas porque lo que has hecho, lo que has hecho sin. Y a ver cómo te vas y todo eso. A ver cómo hablamos en otra ocasión. Qué perspectivas tienes y qué has aprendido en ese tema. No sé si quieres añadir algo más para escribirnos. No, la verdad que gracias por este espacio. Creo que es muy necesario. Creo que es un espacio para que todos tenemos una historia que contar. Todos. Entonces yo creo que está excelente. A mí me gusta lo que estás haciendo. Igual te felicito. Gracias. Y contá conmigo para este proyecto o para alguna otra idea. Estamos a la orden. Y mi último mensaje para los jóvenes es realmente, o sea, echenle ganas, chicos. Y tengan confianza. Y no sé ustedes si tienen alguna creencia. En mi caso, Dani, creo que mis planes, tengo la convicción de poner las manos en cosas, en las manos de Dios. Entonces ese ha sido también mi motor realmente. O sea, tener una convicción, tener la confianza en que Él va a apoyarme, va a dar la sabiduría y la visión. Entonces nada, y confiar también en uno mismo, en que uno puede. Entonces eso sería. No, pero excelente. Él no sé si quiere dar la dirección de donde pueden. Ah, sí. Bueno, sí. Ok. Nos pueden seguir con Mónica Hipster. En Instagram, Facebook. Estamos en Altamira, en la calle principal, en el edificio Panto. Ahí tenemos un pequeño, estamos en el espacio de showroom, pero estamos full en tienda en línea, haciendo envíos a todo el país. Y pueden seguirnos como Croveto Design y ver lo que estamos haciendo. Es en una vuelta, estamos haciendo creo cosas muy interesantes. Estamos renovando espacios. Y nada, pueden seguirme también como Brandon. Ajá, como Brandon. Subo un poco de fotografía, un poco de todo. Y tenemos eso en común, que nos puede dejar bastante. Sí, de hecho me encanta el viaje. Y nada, estamos a la orden. ¿Cómo se llama la nueva línea? Se llama Dante. Se llama Dante. Está muy buena, se la recomiendo. Gracias. Y nada, estamos a la orden. Pues nada, eso fue el episodio de esta semana. Espero les guste, espero lo compartan y todo eso. Y se los agradezco muchísimo también. Y nada, gracias Brandon. Nos vemos en la próxima. A la orden. Chao. La hicimos. Quedo bueno, al fin. Loco, vamos a desmontar y voy a poner por ahí porque me voy a traer esta imagen. Sí, hombre, loco. Yo estoy...